El exterminio de la memoria, teoría 3 Una semana después del exterminio de la memoria, vimos a una mujer. Era diferente a nosotros. Murmuraba algo según se acerca por el ahora cementerio de árboles hacia la entrada del tribunal abandonado. ¿Para qué me sirve la justicia si ya olvidamos quiénes somos? Nos sentamos semiocultos al otro lado de la calle entre los escondros. El miedo nos impide avanzar. Peregrinamos en espiral por temor a llegar a algún destino. El miedo nos nula la autoconfianza e impide que nos unamos. Después del huracán, además de la memoria, se invisibilizó nuestra isla del alcance de los satélites y gobiernos internacionales. Nosotros, los supervivientes, también nos volvimos invisibles. Finalmente, esa mujer llegó a nosotros, proclamó, ya es hora. Nos miramos silentes entre nosotros. Según atravesaban nuestros cuerpos, se dio de largo. Solo somos los muertos que aún insistimos en estar vivos. Y hoy llega tarde, las historias de gatos me gustan. Esta es más suavecita. ¿Dónde está el elevador? Yo tengo un problema en el condominio donde vivo, que el elevador está poseído. Sí, a veces uno no te va a multar, pero tú nunca sabes cuándo vas a salir de ahí. Porque puedes quedar en el lobby y de momento te sube penjao sótano, penjao sótano. Y estoy pensando que algún día nunca voy a salir de ahí. Hoy por poco no llego por lo mismo. Un día que dejé a Miguel en la escuela, yo me preparo el termo de café, porque trabajo en una biblioteca corrigiendo sentencias de los jueces, que puede ser divertido o normalmente no. Así que si llego sin café, no la jodía. Así que este cuento estaba en tiempo. Yo con a Miguel en la escuela quedaba cerca, el tribunal todo es como un triángulo. De mi casa, San Jorge, el tribunal, cuando salgo de la escuela, el café. Tengo dos casas, el termo de café en el carro, viéndolo de nuevo. Y cuando entró el elevador, entró, arriba, abajo, arriba, abajo. En alguna pasé por mi casa y te juro que veía la gata. ¡Míao! Nada, cuando llegara el carro, pero me dio un tuyo, me dio miedo de momento. Yo no soy tan miedosa, pero me dio miedo. Le escribió la supervisora. Coño, por poco llego tarde por el café, porque por poco nunca salgo del elevador. Y ella dice, ah, y cuando viene el puerto. Ah, ok. Y entonces se lo escribía ella. Se llama el elevador y se lo dedico a Mabel Valentín, que es mi supervisora, que fue la que me dijo. Y todos los días me dice, voy pasando y ella dice, ay, Ana María no llegó. Así que es la historia del día que nunca volví a salir del elevador. A mitad del camino hacia la oficina, recordé mi termo de café. Regresé al apartamento, saludé a mis gatitas y lo recogí. Al retomar el elevador, bajó de cantazo al sótano, luego subió al penthouse y así sucesivamente siete veces, hasta parar súbitamente entre pisos y apagarse las luces. Al encenderse de nuevo, había dos hombres, dos mujeres y un hombre. Esta jodienda es una lata de sardinas, exagerada que va a pensar la nueva de nosotros. Y en este caso, miu, miu. Sí, también un gato, lamiéndose sus partes pudendas. ¡Todo silencio! Gritó una. Nos volvimos sujos o no sé qué, pero las puertas se abrieron y afuera un joven comentó. Elevador reparado. Adentro solo encontré un termo. Las puertas se cerraron. ¿Por qué no nos bajamos? Pregunté. ¡Miau! Y me uní a la conversación. ¿Me da tiempo? Esos mil partidos. ¿El de las 140 palabras? Sí. A mitad del libro, de los micro cuentos, que ninguno, la idea es que ninguno tuviera más de 140 palabras. Se me ocurrió lo que nunca debe hacer un escritor, que es explicar de qué va la cosa. Pero me dio igual y lo hice. Y se llama 140 palabras. Pero lo bueno es que la persona me leyó, si llega, porque está a mitad del libro. Así que por lo menos yo a mitad del libro el que diga, está loca, explico el libro. ¿Recuerdas abajo? Sí. Son pequeños momentos. Escribo historias con 140 palabras rabiosas sobre ser mujer, sobre la invisibilidad frente al valor, acerca de demasiadas traiciones, de pesadillas y sueños. 140 palabras donde la dignidad vence a la cobardía o a la locura, o el amor a la violencia. Historias acerca de las posibilidades mágicas de los gatos, esos seres independientes que no somos. Microcuentos sobre morir o salvarse de la muerte. Morir también es perder la memoria. Transcribir otras muertes. La corrupción, los espejismos, la colonia, las mentiras, el maltrato, abuso y abandono de menores. 140 trampas para arribar al misterio de los espejos, color, cuento horizonte. Deber sensaciones, sensaciones impensables y abrazarlas todas. 140 subnúmeros, divisor armónico, de urgencias, risas, lágrimas, sueños, aventuras. 140 razones para escribir antes de convertirme en un libro o en pasado y revivir cada vez que un desconocido las lea. Un aplauso a Ana María, por favor. Revivir cada vez que un desconocido las lea.